¡Marcha! ¡Es el fin de la obresión! ¡Qué pasado hay ya te dañí! ¡Ostres que obrecha volví a vencer! ¡El mundo va a cambiar de paz! ¡En los nágrados y todo antes de ir! ¡Adultémonos todos en la lucha final! ¡El teneo humano es la internacional! ¡Adultémonos todos en la lucha final! ¡En los nágrados y todo antes de ir! ¡Ostres que obrecha volví a vencer! ¡Ostres que obrecha volví a vencer! ¡Ostres que obrecha volví a vencer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.